El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema, el balance del trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la No Arcoactividad. Y en una segunda etapa, hablaremos de la presentación de un libro. Un nuevo escritor se lanza en El Salvador con un material importantísimo y que también ya está generando mucho de qué hablar a nivel internacional por la riqueza del contenido del mismo. Hablamos del diputado, el licenciado Carlos Germán Bruch, diputado por la Asamblea Legislativa. Además, es miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Como relator de dicha Comisión, es importante conocer el balance del trabajo de la Comisión luego de un año de mandato constitucional por medio de las elecciones en el año 2021. Licenciado Carlos Germán Bruch, gracias por aceptar mi invitación y por estar reencontrándonos en este programa. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Qué agrado estar aquí contigo platicando, como lo solemos hacer también en el otro foro, cuando te invito y tú siempre amablemente llegas a compartir tus conocimientos y tus datos, sobre todo en algo que tiene que ver también aquí, que ya lo anunciaste, que vamos a hablar de ese anhelo del Salvador, de los salvadoreños, que es llegar a ser un país seguro, que estamos haciendo bastante, pero falta mucho por hacer, mucho esfuerzo. Y también gracias por hablar sobre el libro que también te vi cuando llegaste al momento de presentarlo en la Asamblea. Y aprovecho de decirlo, los salvadoreños que escribimos, no es porque yo sea diputado que el libro se haya presentado ahí. Cualquier salvadoreño está invitado siempre, cuando publica algo, ir a dejar, a donar tres copias de su libro, porque queda en la Biblioteca de la Asamblea, para futuras generaciones, y para que, bueno, tanto los salvadoreños como la gente que visita ese órgano del Estado, su biblioteca, que yo invito a visitarla, está ahí al otro lado de la Juan Pablo, no en el lugar donde se cuecen las habas, no en el Salón Azul, sino que al otro lado, un lugar muy bonito, la Casa Dueñas, que es nuestro centro de todos los salvadoreños, cultural, y ahí pues fue presentado hace unos días. Chivo, estarás hablando aquí contigo, y el tema que también me compete como diputado, como representante de los salvadoreños que nos eligieron, que tiene que ver con una de las comisiones en las cuales yo formo parte como relator, que es la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, así es el nombre que lleva. Así que, todo tuyo, cuando querrás. Licenciado, la última ocasión que usted estuvo en esa misma silla era campaña. Usted presentaba en este foro su plataforma legislativa a la población, que votó mayoritariamente por su casilla, y fue de los diputados más votados por el Departamento de San Salvador. Luego de un año de trabajo, usted ha estado en diferentes comisiones, ha sido un protagonista de diferentes trabajos legislativos, pero en este momento, hablando específicamente del trabajo de la seguridad pública, del combate a la narcoactividad, ¿cuáles serían los principales logros que se han conseguido a través del trabajo de ustedes? Mira, Ricardo, principalmente, bueno, cuando llegamos ese primero de mayo a la Asamblea, no era para nosotros una sorpresa. Nos encontramos, claro, con un lugar que ya nos imaginábamos que estaba, como estaba, en condiciones deplorables, tanto físicamente como en la administración, el presidente Ernesto Castro se dio el tiempo de investigar, él recibió un órgano de Estado con 17 millones de faltantes en lo que se investigó de la presidencia del FMLN, de Sigfrido Reyes, sí, Sigfrido Reyes, pero también, como te digo, un lugar que estaba, valga el paréntesis para decir, ellos no iban más que a sesionar ahí al Salón Azul, ese edificio en el cual nosotros estamos, y ahí están nuestras oficinas, encontramos, como te digo, un lugar bien destartalado, se habían robado incluso muebles de la Asamblea, los anteriores habitantes, esas lamañas que tenían, ellos no llegaban ahí, ahí nada más mandaban a sus, a los que tenían como plazas fantasmas que llegaban a veces a cobrar, o a los suplentes, pero ellos tenían unos edificios lujosos alquilados en la San Benito, y ellos no bajaban hasta allá, solo para la plenaria, eso es algo que el pueblo salvadoreño no sabía, pero que se llegó a descubrir, porque ahí estaban los contratos, pues donde ellos alquilaban, como te digo, lujosos lugares, nosotros llegamos ahí, pero lo que me refiero con que no era sorpresa, es lo que encontramos con la institución como tal, o sea, sabíamos ya, porque, bueno, habíamos visto todos los salvadoreños, que en los primeros dos años del gobierno de Nayib Bukele, él se topó con un congreso que fue totalmente adverso y enemigo de los salvadoreños, si nos recordamos, pues no quisieron hasta declarar la pandemia del COVID ilegal, a ese nivel de trastocamientos llegaron, ¿verdad?, por la ambición politiquera que al final no lograron, porque los resultados fueron tajantes, pero se fueron por ese lado de, y lo que ya sabíamos los salvadoreños, sobre todo de una generación para atrás, yo fui periodista también, que desde esa asamblea, pues era la trinchera de negociación de mafias, ¿verdad? Eso nos encontramos, como te decía, no era sorpresa, pero se fue ya a, así como nos mandató el pueblo salvadoreño, fuimos a tomar cartas en el asunto, por eso ese primero de mayo del 2021, es un día histórico porque se hizo lo que se tenía que hacer, a nivel ya, ahí previendo, para llegar, te estoy haciendo el camino a la seguridad de los salvadoreños, ¿verdad? Desde el momento que se cambiaron magistrados, que pertenecían a grupos de poder, que estamos cada vez más claros y entendidos cuando han llegado a haber testimonios ahí en las comisiones especiales, que sí, efectivamente, la Corte Suprema recibía dinero de esa partida secreta, ¿para qué? Pues para que funcionaran para ellos y sus mafias, ¿verdad? Eso es lo que teníamos. También, así como con la pandemia, también a Anaís Bukele se le negaron, y te voy a decir, a Anaís Bukele, al presidente de todos los salvadoreños electo democráticamente también, por eso valga decir de esa manera, a los salvadoreños se les negó tanto el poder decretar más ágilmente la emergencia por el COVID. Imagínate qué hubiera sido, cuántas vidas se hubieran podido salvar más si esos irresponsables que habitaban antes, iba a decir funcionarios, pero no eran, eran mafiosos que se habían revestido de cargos de funcionarios, hubiesen hecho bien su trabajo o mejor, porque lo que hizo ahí fue a Anaís Bukele, pues saber llegar incluso a niveles de negociaciones que recordamos públicas, abiertas a las cuatro de la madrugada, para rogarle a esos altaneros de que había que actuar en la pandemia. Pero también hubo otro caso, y que esto tiene ya que ver con lo que nos compete en términos de materia de seguridad, que fue la negación del presupuesto para el Plan Control Territorial, que estuvo pidiendo y pidiendo y el Gabinete de Seguridad a esta misma asamblea en esos dos primeros años, fueron los primeros meses, porque eso, Anaís Bukele dijo, esto es prioridad, y también se le negó. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, como lo pudo ver toda la gente, todos los almadreños, hemos estado actuando con rapidez, con efectividad, por aquello que estaba rezagado y que aquellos ocuparon siempre como su coto de casa, como su trinchera, o sea, no vamos a hacer leyes, por ejemplo, la ley del agua, porque con ella se negociaba debajo de la mesa y tuvieron casi, creo que fueron 18 años sin tener una ley del agua. Ahora ya la tenemos, salió en cuatro meses, ¿verdad? Cuatro meses que es poco comparado con 18 años. Lo digo porque también hay otras leyes que se están preparando, que se están revisando y que se van a hacer bien hechas en meses. Me refiero, por ejemplo, a otro tema que le interesa mucho y yo estoy de acuerdo, yo también como salvadoreño, como la ley esta que va a desentrampar ese desastre que dejaron con las AFP y las pensiones de los salvadoreños, también en seguridad entonces empezamos. Lo primero que se hizo, tú te diste cuenta, fue mandar archivo todo, no solo en seguridad, todo. ¿Por qué eso? Mandar archivo es una forma de decir nosotros no vamos a continuar ese trabajo porque ese trabajo era un trabajo sucio, de mafias, de trances, de recibir dinero para estar calentando leyes que a veces durmieron en el sueño de los justos. ¿Y qué teníamos entonces? Y me asombra, te digo, todavía están con ese son sonete porque estaba el otro día, oí esta semana al gran representante de Arena por Tío Cuadra, ¿verdad? Y lo digo así con esa risa porque me asombra cómo todavía pues lo eligieron, quedaron poquitos, pero él decía el otro día que por qué tenían que aprobarse cuando se pasaban los dictámenes con dispensa de trámite, que es una función para quitarle todo eso que ellos se aprovechaban de meterle todos los trámites posibles a las leyes para estarlas durmiendo y estar por atrás o debajo de la mesa negociando con las mafias. Eso es lo que ocupaba. Y él quisiera que todavía, y fíjate, y Rodrigo Ávila lo dice, ¿por qué no se metió a este tema a discutir más? Si es que no hay que discutir nada con Arena ni con el Frente. Los salvadoreños no es lo que quisieron y es lo que nos mandaron. Imagínate haber nosotros agarrado las leyes porque hubiera sido más fácil, ¿verdad? La tarea ya hecha, mal hecha, de esas mafias y nosotros agarrar esos estudios, nada, todo al archivo, todo, o sea, mesa limpia, a trabajar bien, trabajado desde el principio y en seguridad no fue la excepción. Entonces tú has ido viendo que tanto lo que se ha ido aprobando en términos de presupuesto para el Plan Control Territorial como, nada menos esta semana, aprobamos también lo que no existía, que es una ley de retiro para los agentes de la policía. No había. Crearon una PNC y no le crearon una ley de retiro a los agentes. Gente que, ya sabemos, han dado su vida, se han fajado durante 25 años, ¿verdad? Y no tenían una forma de retirarse, fíjate. O sea, estaban ahí, a la buena de Dios, porque la gente de Arena, que fueron los que dieron vida en esos maltrechos acuerdos entre ellos y todas estas mafias de afuera y de aquí, porque esa fue componenda, ya lo sabemos, de paz no tuvo nada, tú lo sabes mejor que yo porque has investigado las cifras de ese salvador después de un conflicto inventado, se inventaron también entonces un trance para seguir teniendo el salvador con mucha gente muerta después de esas firmas. ¿verdad? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que tuvimos y que hacer de inmediato? Ese tipo de leyes. Han habido también como una iniciativa que también se presentó en la Comisión de Seguridad que es todo lo relativo a los delitos cibernéticos y se llama ICONEXO, o sea, que tiene que ver con eso porque es muy amplio el tema. Uno ve aquí nada más un computador o una terminal pero esto te maneja tu vida, tu agenda, tu trabajo, todo, a todos lo sabemos. Tu esparcimiento, los libros, los podemos leer aquí, de hecho aquí también vamos a poder ver el mío. Entonces, sobre eso también había unas, yo te diría unas, lo que había de leyes no se había tocado desde el 2014 y había sido una pintadita como por decir hagamos algo, no hicieron nada. La finalidad era seguir reguardando porque tú sabes que hackers y todo esto que están relacionados con pandillas todos pertenecen a esas mafias que eran los que pagaban a los diputados antes. Entonces, en términos de seguridad es donde menos iban a actuar FMLN y ARENA porque además, fíjate, el negocio era redondo. Si hay menos seguridad en todo sentido porque nosotros estamos hablando de la seguridad de las agencias de seguridad que cuidan con hombres armados sino que también las que tenían que ver con delitos cibernéticos. Rodrigo Ávila tenía una, ¿verdad? Hace años, yo no sé si todavía la tiene, una empresa que prestaba seguridad a las empresas, seguridad cibernética. Claro, lo mejor es tener un país que esa área está descuidada. ¿Por qué? Porque ellos prestaban los servicios y ellos vendían armas. el presidente este que se fue preso del Cohena vendían armas hasta los mareros. Bueno, primero al ministro de, ¿cómo se llama? de Defensa que está preso también para que él se las diera a los mareros y a las pandillas. ahí están todas esas. Yo no me estoy inventando que ellos tuvieron relación. O sea, al FMLN y ARENA fueron siempre, bueno, los operadores entre las mafias y el Lumpen y las pandillas y las maras y los narcotraficantes. Ellos les hacían sus leyes más llevaderas, maquillaban un poco, ahí hacían lo que Portillo Cuadra quiere que nosotros hagamos y que no lo vamos a hacer en definitiva ni que lo sueñe, que era darle largas, ¿verdad? ¿por qué le quitan la dispensa de trámite a las leyes? Pues porque nosotros llegamos para trabajar con agilidad, con firmeza y sin titubear porque los salvadoreños estaban ya hartos, 30 años o más y hablo específicamente en temas de seguridad pero en todas las áreas de observar los jueguitos de las mafias. De todos estos que te digo, ni siquiera se les ve el cacho, ¿verdad? Rodolfo Parker a saber dónde, bueno, se sabe que está en Alemania, vayan de escondido porque la esposa es alemana hasta que tenga que rendirle cuentas a la justicia porque tiene un caso ya donde se le solicita el caso de los jesuitas y así tenés a los otros que no los vemos más, aquel que era, decía, periodista pero que también era dentista, uno de arena que decía aquí es que es imposible que haya mayoría calificada, ¿te acuerdas de aquel? Bueno, ahí tenemos, pues el pueblo quiso y quiso calificar nuestro trabajo porque somos los representantes por primera vez reales y cuando yo te digo reales que yo aquí en mis redes recibo a diario gente que me da información, hay una que sí que me felicita, le digo, no me felicite tanto que estamos haciendo nuestra obligación, por eso nos pagan ustedes, también nos regañan, también nos exigen y yo lo sigo pidiendo porque es una forma de tener claro que nuestro trabajo es y se debe a esos que nos pusieron ahí, no se debe a grupos de poder, no se debe a familias de empresas, no se debe a Carlos Herman Bruch no le rinde cuentas más que a la gente que lo puso ahí para trabajar que es la mayoría de los salvadoreños, pero trabajo también por los que no votaron por mí, trabajo por los salvadoreños, no tengo relación alguna con ningún grupito de poder, con ninguna mafia, con nada, no trabajo para los Simán, para los Poma, para como era antes, nada, nadie, para las telefónicas al contrario, ahí se enojan porque como la, no sé si esto no es nuevo para nadie, pero las comunicaciones de nuestro país son una, que te digo, algo pero detestablemente malo, pero cobran como que es Europa, si yo vengo de vivir allá, cuesta lo mismo o más aquí, cuando aquí no te dan la cantidad de megas en internet, ¿verdad? Y lo que te dan no te funciona todo el tiempo porque lo que quieren es que te salgas y gastes los datos que además pagas aquí, ese es el gran truco, entonces yo no le ando rendiendo pleitesía a ninguno porque antes tenían que hacerlo porque ¿quiénes fueron los que pagaron aquí al momento de las privatizaciones? Esas grandes empresas, ¿verdad?, que vinieron aquí y bueno, se oía, pues yo me acuerdo oí una vez a una persona decirme 5 mil dólares costó cada diputado cuando vinieron las empresas de telecomunicación que han cambiado, han venido otras y ahí tenías tú entonces ese procedimiento dentro de esa asamblea legislativa, eso es lo que precisamente hemos llegado, falta mucho, ha trascendido un año, en ese año se han hecho cosas consistentes y los salvadoreños van a seguir viendo ¿verdad?, que nuestro ritmo de trabajo, nuestro objetivo de trabajo es precisamente ese, hacerlo mejor por ellos en cosas concretas que tiene que ver con leyes o modificaciones o reformas que estaban ahí esperando y durmiendo el sueño de lo justo tal como lo quiere por tío Cuadra, ¿verdad? Así la aproximación del diputado Carlos Germán Bruch sobre el trabajo en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad como relator que es parte de la misma. Cuando regresemos conoceremos el lanzamiento de este ejemplar del diputado Carlos Germán Bruch que recopila parte de su trabajo profesional y que está plasmado desde afuera y desde adentro cuando regresemos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía un fraterno saludo para todos los televidentes a nivel nacional en Señal Abierta Cable Stigo Claro y Multiplataformas de Redes Sociales. En esta oportunidad el diputado Carlos Germán Bruch quien es parte de la bancada del partido Nuevas Ideas. En este segundo segmento damos paso a la presentación de su libro que hace unos días ha sido expuesto desde el salón con las cuatro columnas de la Casa Dueñas en uno de los anexos de la Asamblea Legislativa y como compartía el diputado Bruch cualquier persona que tiene un material bibliográfico puede lanzarlo puede solicitar este salón con el compromiso también de establecer un legado a la biblioteca de la Asamblea Legislativa. Y le voy a añadir a lo que acabas de decir Ricardo algo que ya lo hice y lo hicimos pues yo invité también a otros compañeros pero yo lo dirigí es un joven de Jucuapa que es escritor que nos escribía nos contacta se ha hecho amigo seguidor de las redes escribe muy bien y entonces hablábamos de la UCA hace un rato en el corte la UCA como que no entendió en algún momento el tema de que bueno de las libertades que ellos hablan de expresión pero ellos iban a hacer el lanzamiento del libro pero él pidió que yo se lo presentara al igual que Mario Noel presentó el mío siempre hay otro escritor que lo presenta y entonces cuando se enteraron y ya habían dado las invitaciones la UCA dijo no si está Carlos Herman no porque confundieron yo creo que fue un error que todavía estoy esperando que se disculpen con él con el joven pero no lo hicieron y cuando él me contó y estaba bien abrumado porque lógicamente yo le dije espérate tú como escritor salvadoreño tenés derecho aquí es la casa de los salvadoreños él tenía un libro ya estaba hecho así que conseguimos que el lanzamiento se hiciera en el mismo salón de los cuatro robles que yo hice el mío esto fue antes fue hace unos meses lo cuento así con detalle tal como fue porque yo creo que esas instituciones como la UCA que están muy bien una institución privada que ha promovido la libertad el respeto pero que últimamente por quienes los dirigen no voy a hablar de una institución porque es muy grande y hay mucha gente profesores alumnos exalumnos pero unos cuantos echan a perder pues ese ese supuesto legado de los jesuitas que vemos en otras partes del mundo y ellos atribuyen pues este tipo de acciones confundiendo se había enojado porque lo llevamos a una comisión al rector donde tiene que dar todavía explicaciones por un montón de dinero que el FMLN le pasó desde la asamblea a la UCA una institución privada y por eso no han dado explicaciones han hecho mucho refuego hicieron una campaña nos han mentado la madre de todo pero la realidad es que ellos se les dieron más de 25 millones desde el FMLN sobre todo desde la asamblea fue aprobado por ARENA también esa era parte de las mafias hoy te doy a vos hoy me quitas aquí hoy te pongo todo eso y a la UCA también entonces en la comisión que investiga los fondos esos que se derivaron a ONG y fundaciones también estaba la UCA y ahí fue citado el rector y por eso hacía yo este comentario que sucedió con el libro entonces en este caso Jairo el joven escritor de Jucuapa lo presentó ahí bueno te puedo contar del libro me gustaría al mismo tiempo ahí está ahí está el librito te voy a dejar esta copia a ti en forma de agradecimiento también por haber asistido de ese día y por haber me invitado esta mañana a platicar no solo de libros sino que de mi trabajo respecto a los salvadoreños pero esto tiene que ver como lo comenté ahí cuando lo presenté y lo dice aquí en el prólogo todas las personas tenemos mucho que expresar y que hacer tenemos una misión en la vida es cosa de encontrarla de buscarla yo siempre animo a los jóvenes que busquen ese camino ese camino puede ser en cualquier área en la ingeniería en la arquitectura en la artesanía en fin cualquier tipo de expresión pero también tenemos como es mi caso estas reflexiones que yo he tenido siempre mías de ahí el nombre desde el interior pero que gran parte de ellas en su primera versión las empecé a escribir viviendo fuera del salvador de ahí que se llama desde el exterior interior desde el interior mío pueden descubrir a un Carlos Herman que quizás no lo pueden ver cuando estoy en plenarias o en comisiones o en entrevistas pero que sí se expresa desde dos cosas que he venido haciendo desde que aprendí a leer y escribir y al mismo tiempo mi papá llevaba siempre todo tipo de periódicos revistas en inglés National Geographic o sea en mi casa había bibliotecas y entonces yo agarraba libros periódicos todos los días los cuatro los cuatro que habían en ese momento matutinos vespertinos y yo leía mucho y ojeaba y preguntaba todo lo que pasaba acordémonos que antes no había internet y esa era la forma de conectarse con el mundo y entonces yo desarrollé y me gustó mucho la fotografía me encantaba ver también o a veces me impresionaba con fotografías muy fuertes en estas revistas o periódicos todo el conflicto armado de nuestro país lo fui no te voy a decir entendiendo era un niño preadolescente pero lo fui sintiendo y fue también haciendo cierta mella en mí como en toda la toda la población y ya no digamos los niños que son los principales afectados de eso que no entienden ya en años posteriores siendo adulto pues ya fui encontrando la forma de tratar de entender pero como te digo nunca voy a y aquí lo plasma de alguna forma nunca voy a congeniar en lo más mínimo pero rotundamente no con alguien que tiene que matar a otro porque piensa distinto que eso fue lo que hicieron aquí en nuestro país y metieron a un país entero engañado engañado y lo que es peor engañaron a jóvenes para que fueran a pelear a la guerrilla a jóvenes para que desde el ejército le dijeron que esa era su labor para defender la patria y en fin tenés a todos esos ahora que son los excombatientes que lógicamente fueron engañados no se dieron pues los engaños no te das cuenta hasta que ya te los han realizado y ahí tenemos un país que cayó entonces en este sisma en este trauma en esto que todavía se vive nada menos las pandillas son parte de ese flagelo creado por estas dos fuerzas de mafias y que como niño a mí me afecta y ahí está plasmado también ahí está plasmado también lo que yo empiezo hay un cuento en ese libro hay un cuento yo escribo también pero aquí quise poner uno solo porque quería darle la seriedad y el respeto que tiene ese cuento y ese es el que tiene que ver con los niños pobres de nuestro país cuando yo como niño empiezo a un poco de golpe a darme cuenta que habían niños con los que yo jugaba a la salida de la iglesia que me llevaban y ahí yo cuento me llevaban obligado porque así te llevaban a la iglesia yo esperaba salir porque afuera estaban los niños que cuidaban los carros y yo salía antes me le escapaba un poco hacía cuando veía que el cura estaba dando las bendiciones me iba y me les escapaba a mis papás y me iba a jugar con niños que yo no sabía que eran en esta forma porque las sociedades mantienen estas diferencias pobres tienen que ser pobres porque ya pues de adulto lo entiendo lo estuve hablando hace poco con Dagoberto Gutiérrez lo dijo tal cual los pobres son los que alimentan a los países ricos y a los ricos ha sido un aprovechamiento histórico entonces a ellos les ha convenido a esas grandes potencias que respetan la democracia según ellos pero quieren que siga habiendo pobreza en nuestros países ¿por qué? porque les hacen el trabajo a ellos y entonces a los que no pueden pagar allá porque en esos países hay leyes para que no haya pues esclavitud moderna digamos aquí han venido a hacerle y mientras tanto financiemosle guerra y que se den duro porque así van a estar sumidos que es lo que han querido ¿verdad? Amigos televidentes y cibernautas presentamos ante ustedes este ejemplar de reflexiones desde el ex interior de Carlos Herban Bruch como programa siempre estamos apoyando a los escritores a las escritoras nacionales brindamos este soporte porque reconocemos y honramos esta labor extraordinaria de producir material desde El Salvador es importante ustedes han escuchado de los labios de su autor de su escritor el porqué del nombre pero hay algo que me llamó mucho la atención y es el homenaje y la honra el día de la presentación a su padre y que que plasma el corazón de Carlos Herman sobre su papá si me permitís un poco porque ahí hubo también una coincidencia porque hubo otro padre que no era mi padre pero era padre de profesión que era Sáenz Lacayo que falleció minutos antes de comenzar esta presentación casualmente y este es el otro padre yo lo conocí como periodista que está también aquí hay una hay una fotografía que yo le hice como periodista de él la voy a buscar aquí está ahí está el monseñor en aquel año 99 creo que fue esta fotografía ¿verdad? aquí en el índice el texto tiene que ver con reflexiones ¿verdad? no tiene que ver directamente con la imagen atrás hay un índice donde cada fotografía de todas las que se ven en el libro tienen una corta explicación en este caso dice Fernando Sáenz Lacalle arzobispo de San Salvador que era en ese momento falleció un poco antes de yo presentar el libro no lo sabía pero mi padre Herman Bruch que tú conociste con quien teníamos una relación buena de padre e hijo pero fíjate que teníamos también algo machivo que era una relación cuando yo me hice adulto de mi papá siempre permitió ahí se puede decir la libertad en la casa fíjate se corrió el riesgo porque lo normal es prohibirle al hijo y prohibirle 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 todo y todos los que les han prohibido todo me acuerdo lucheros míos que les prohibían echarse los tragos más bolos terminaron en mi casa nunca hubo prohibición nunca hubo bares con llave ni botellas escondidas sin embargo pues bueno yo me tomé mi primer trago por elección mía a los 21 años y ahí estaba mi papá tenía un bar bonito bien bien variado digamos botellas de que le gustaba el whisky le gustaba todo eso y yo me decía tomemos una cerveza no no me gusta yo tomé la decisión de tomar porque él promovió la libertad y cuando nos atrevemos a respetar primero a entender y a vivir la libertad y aquí voy a citar a un escritor alemán Erich Fromm que dijo escribió el tratado sobre el miedo a la libertad te das cuenta de que es un camino quizás un poco más complicado pero que te deja más frutos y como padres y por eso también hago el homenaje porque el mío murió en estos en los días de la pandemia no de COVID una enfermedad que ya tenía crónica pero ese es el legado que en el caso mío dejó el siempre respetar la libertad de otros y también que se le respetara la de él eso se podía ver en las conversaciones que él tenía con sus amigos con opositores de pensamiento él nunca creyó en tener que matar a alguien por eso es que él se peleó con los areneros porque él era de derecha pero se peleó y los hizo de lado como se les ocurre o sea realmente eso es atentar ese es tenerle miedo y no saber entender los miedos y ir a aniquilar al otro y cae como un asesino que es lo que terminaron los areneros y sus fundadores sobre todo ahí andan algunos sueltos todos jacaricos pero ahí andan pistoleros y toda esta cosa bueno escuadroneros de la muerte pero mi papá se retira de todo esto pero él tenía sus ideas y nosotros en algún momento como te decía ya de adultos una vez un director de un canal de televisión nos vio que nosotros nos reuníamos yo trabajaba en un periódico en un en un en un restaurante y ahí nos dábamos cita a almorzar y cuando a veces teníamos un poquito más de tiempo nos quedábamos platicando a veces era en la noche en la cena y ahí discutíamos el arte de discutir no es el arte de pelear ni de aniquilar al otro es escuchar los argumentos y si tú tienes otros pues ponerlos en la mesa porque eso nos enriquece a ambos esa es la verdadera buena discusión ¿le ganaba usted a su padre? no era competencia no era competencia sin embargo éramos dos generaciones distintas y en ese programa que se llamó Brux vs. Brux yo todavía he sido encontrando gente que lo veía y esto pasaron ya 20 años más o menos y fíjate que una vez me paró un policía y me detiene y yo dije ¿qué habría cometido? estaciones y se acercó y me dijo no, no usted no ha cometido ninguna infracción solo quiero agradecerle por el programa porque gracias al programa suyo con su papá con mi hijo de 15 años hemos podido practicar esto de yo dejarlo que se exprese oírlo y él también me oía a mí antes nos peleábamos nada más fíjate que me dio yo solo con ese testimonio yo dije ahí cumplió su cometido sin embargo seguía haciendo otros programas como Generación que era directamente con los jóvenes ya no con mi papá en el caso de él toda la vida hasta el último momento bueno él agonizó seis días yo tuve la dicha de venir a acompañarlo a a empezar ese otro camino y por eso le dediqué en memoria a él esta versión y es cuando acompañas hasta su último momento a irse victorioso de esta vida a quien te dio la tuya y te recibió en ella para enseñarte a vivirla puedes decir que has aprendido algo sobre el amor ¿verdad? a un gran hombre a la memoria de mi padre y aquí le escribo una canción que le cantaba en inglés We will meet again nos encontraremos de nuevo siempre hablábamos de la muerte y que habrá después y yo estoy seguro que ahí nos vamos a encontrar no sé dónde porque yo no tengo idea ni cómo ni dónde ni tampoco soy muy ritualista pero yo sí le canté minutos antes de morir esa canción We will meet again nos vamos a volver a encontrar con el viejo pero aquí lo que pasó en esta vida él me dijo mira tengo mis maletas listas porque hice lo que en esta vida se murió muy Herman Bruch murió muy conforme con su vida muy a gusto él no pidió más pero tampoco pedía menos sino que hacía y eso nos enseñó a los hijos busquen lo que ustedes creen que quieren siempre y cuando sea real que lo quieren y que lo aman no es cosa de que yo quiero tener un carro último modelo y entonces voy a robar para tenerlo eso es faltar a los principios y hacerle daño al otro enseñar a respetar y amar es una de las grandes labores que tenemos como padres yo también soy padre de tres de hecho está dedicado a María Sebastián y Matías pongo aquí en este libro en quien pues yo mi labor como padre he tratado en el momento ellos ya están adultos de hacer lo mejor que pude con fallas porque las fallas también pues uno tiene que rectificar después como un ser humano nunca me planteé ante mis hijos como una figura perfecta ni mucho menos y con mis hijos practico mucho la conversación la discusión abierta y los escucho y te digo a veces me sacan unos argumentos que me hacen así mira me pastasean todo porque son otras generaciones y algo que yo admiro es las generaciones la juventud ese joven que viene empujando inquieto y que a veces no se mide pero está bien hay que dejarlo siempre y cuando tenga esos principios de respeto de cumplir con las leyes hay que enseñarle también porque si no cumplís con las leyes allá afuera mira lo que pasa vas a engrosar la cantidad de habitantes ahí en Mariona y en todos los penales y esa es la labor de un padre es una labor también de enseñar respeto así como respetar las leyes respetar a tu entorno y eso es algo que como país estamos todavía en una gran deuda y hay que trabajar mucho en eso yo he visto en este volver mío porque estuve viviendo fuera 15 años que hay un avance pero nos falta y lo esencial es hacer lo que decía aquella canción de Michael Jackson hay que empezar por el hombre o la mujer del espejo por uno mismo o sea si yo no me respeto a mí mismo si yo no me entiendo a mí mismo me va a costar mucho respetar y entender al primero que tengo a la par a mi pareja a mis hijos a mis jefes a mis compañeros a mis amigos yo creo que bueno en este libro está plasmado parte de eso también creo mucho en eso no es fácil pero aquí está expuesto de alguna u otra forma ese afán de tratar de transmitirle aquello que yo he sentido que yo he ido entendiendo de mi vida y la comparto pues de una forma que se traduce entre texto y foto y si me permitís un par de minutos porque esto que voy a leer aquí tiene específicamente que ver con lo que hablábamos en el primer bloque que es la seguridad y desde la guerra a las pandillas yo en el año 2004 por eso le puse aquí la fecha a esto no todos tienen la fecha cuando fueron escritos porque fueron hechos como te decía pero esto si estaba yo aquí todavía no me había ido no me había sentido seducido a irme a dejar esa maravilla de país que tenían los areneros con no sé cuántos muertos violentos al día verdad que lo digo con ese cinismo porque me preguntaban pero por qué te vas porque yo no quiero que mis hijos crezcan con esto que están dejando en ese momento gubernaban los areneros con Tony Saca que miremos cómo terminó y yo escribí en este caso algo que vino fruto de una frustración cuando yo siento que no puedo procesar algo yo invito también esto a hacerlo a todos que se expresen de una forma que no le van a hacer daño a nadie escriban en un papel pinten los jóvenes buenos grafitis no señales de violencia que están además prohibidas ahorita se van presos pero cuadros expresiones danza mira los jóvenes ahora la alcaldía de San Salvador con el ministerio de turismo están haciendo un trabajo espectacular y en todas las alcaldías del país que los salvadoreños han querido que sean dirigidas por este nuevo proyecto y yo escribí en esa ocasión algo que vino o fue fruto de una frustración que tiene que ver con esas maras que yo sentía que estaban siendo protegidas como ahora sabemos por esos grupos que antes gobernaban y lo hice usando una figura una figura un poco algunos dirán bueno aquí se los voy a leer se llama Ave Marero aquí va a quedar aquí te voy a estar en el libro Dios te salve Marero lleno estás de tatuajes el juez está contigo recordemos año 2004 bendito tú eres entre todos los gobernantes y bendito ante la cúpula de los derechos humanos derechos humanos entre comillas hay Marero mal hijo de Dios juegas con nosotros los pagadores de impuestos a los que por ti ahora nos llega la hora de nuestra muerte hey no men eso es un eso fue lo único que se me ocurrió escribir porque yo soy creyente de la Virgen María y está el Ave María pero en este caso yo con todo ese cinismo decía miren dejen de matarnos 2004 2004 2004 fue escrito esto porque ahí tenemos esas cúpulas de los derechos humanos que ya sabemos lo que son mafias pagadas las mafias los pagan para que creen controversia más los jueces que tenían ellos también y que tienen todas estas mafias pagadas para que los dejaran libres al no más cometer un delito ahora ya eso se les como tú sabes y bien saben se les acabó y hay una guerra que se está llevando a cabo contra las pandillas y que se está ejecutando y te puedo asegurar que no se va a perder se está ganando y se va a seguir ganando y quienes van a ir al único lugar donde pertenecen donde deben estar son aquellos que le han hecho daño a la mayoría de los salvadoreños que han tenido amedrentados que han ido asesinando a sus hijos a su familia aunque así los medios pagados por esta mafia traten de decir lo que quieran la realidad es una y es que esas pandillas ya están siendo doblegadas hay más de 28 mil detenidos y ya varios juzgados y que no van a salir antes de 40 años de la cárcel ¿a dónde pueden adquirir estos ejemplares? mira de momento está por salir en Amazon la versión digital voy a anunciar en mis redes porque hice un primer tiraje que ya se acabó y ahorita voy a sacar otro donde van a poder ir a las diferentes librerías que voy a anunciar escriban en mis redes están todas bajo mi nombre ahí han visto seguramente que aparece Carlos Herman Bruch B-R-U-C-H ahí lo buscan ahí diferentes están en todas las plataformas y ahí yo les voy a indicar porque ahí se están con este nuevo tiraje ajustando las otras librerías donde van a estar la UCA por cierto también me ha pedido vamos a ver si no se si no se echan para atrás ¿verdad? yo diría que si van a respetar la libertad de expresión como le dicen hay que demostrarlo en la acción ¿verdad? no solamente diciendo en conferencia y todo este es Carlos Herman Bruch un ciudadano salvadoreño que se ha expresado libremente no he pactado con Mareros no lo voy a hacer nunca es simplemente mi forma de ver la vida y vamos a ver ahí han vendido otros míos anteriormente así que pero también van a haber otras librerías que yo voy a estar anunciando escríbanme a partir de ahorita una semana diez días pero pueden escribirme ya en este momento y ahí están mis compañeros de mi equipo de trabajo atendiéndolos para creo que quedan algunos todavía este primer tiraje y se los podemos hacer llegar con todo gusto ¿verdad? a ti te va a quedar este ya me lo estoy embolsando de vuelta me va a salir la corcovita como decían bueno así la presentación de este libro por parte de Carlos Herman Bruch sin duda felicitamos este esfuerzo y deseamos que los objetivos la visión de este lanzamiento sea de bendición para la vida de Carlos Herman Bruch y para el país ganamos un nuevo escritor cuando regresemos más de la vida del diputado Carlos Herman Bruch regresamos en esta oportunidad el licenciado Carlos Herman Bruch conversando sobre los temas de seguridad del país y la presentación de su libro diputado hace unas semanas estuvieron en el municipio de Soyapango desarrollando una sesión oficial de la comisión de seguridad y combate a la narcoactividad ¿por qué Soyapango? ¿qué encontraron ahí luego de ese reporte ejecutivo de la doctora Nersi Montano? Mira Nersi la alcaldesa Nersi Montano es una mujer que a mí me ha asombrado lo que ha llegado a ser a partir de todas las problemáticas que han tenido todos los municipios que sabemos que en nuestro país estaban en manos de unos o de otros ya los descritos en el segmento anterior ¿verdad? Ella sobre todo logró visualizar este problema que tú lo tenés también bien bien entendido porque es tu especialidad como investigador como alguien que sabe hablar también con números y resultados que Soyapango ha sido pues el municipio que ha tenido históricamente los mayores índices de delincuencia de muertes por violencia bueno la cuna de muchas de las pandillas cuna y dormitorio ¿verdad? Entonces ella sin fíjate que sin hacer mucho alarde pero ha ido avanzando a tal nivel que hay un sistema de observatorio que está ahí con la policía y la fiscalía ahí mismo donde hay bueno no sé tú lo has visitado pues o sea estamos hablando de una habitación que es casi el doble de esta con pantallas y que se los digo a los que quieran todavía atreverse a hacer algún tipo de malandrinada no se atengan porque les pueden ver hasta la marca de la camisa a varios metros pueden darle seguimiento o sea seguimiento las cámaras y las máquinas en concordancia con la policía y entonces si alguien comete cualquier tipo de delito o que parezca sospechoso porque hay alguno de estos novios machitos que se ponen a pelear y a insultar y a pegarle a las mujeres porque hay de eso los detectan las cámaras inmediatamente los siguen y allá los van a detener ahí no van se les pueden ir un poco pues porque tienen que saber que hay cámaras que los están viendo hago un paréntesis antes de que salgan aquellos pseudo defensores de las libertades en Europa tenés cámaras por todos lados ahí he vivido en dos países pero los que he visitado tú vas y hay cámaras y te están observando el que no está haciendo nada ilegal ilícito no tiene que temer aquellos como esos periodistas que andan inmiscuidos con mareros y que ellos mismos pues están metidos en eso bueno tienen hasta órdenes de cómo se llama judiciales por intentos de violación y todo eso eso sí dicen que eso coarta la libertad de nada el que anda en algo ilícito tiene que saber que y hablamos de Soyapango por eso es que me viste ahí como comisión de seguridad de la nueva asamblea legislativa junto a mis compañeros que además llegaron los de la comisión de defensa porque tú sabes que defensa y seguridad estamos actuando desde la asamblea así también apoyando al órgano ejecutivo en conjunto porque es la defensa de los salvadoreños tanto de afuera como de adentro pero ojo también es de afuera porque acordémonos que todas estas pandillas de alguna forma bueno Estados Unidos soltó a sus propios delincuentes aunque como eran salvadoreños de nacimiento y los empezaron a mandar te acordás como venían aviones y aviones hace unos años ok eso fue deliberado porque en cierta forma respondí a esas políticas que yo decía de hagamos siempre de estos países lo más invivible porque por otro lado también nos va a llegar mano de obra barata que eso es lo que yo encuentro lo más miserable que puede haber de cualquier persona que dirija las vidas de cualquier persona en cualquier estado o sea aquí los que promovieron que hubiese ese éxodo lo promovieron porque eran esos grupos de poder esas mafias que sabían que bueno ahí hagamos invivible este país insufrible este país para que la gente vaya ponga su vida a ver si no los agarran porque eso es también la otra pantomima que había y si logran llegar pues van a estar mandando remesas esa es la gran economía de Manuel Enrique Jainz y de todos estos areneros borrachos que se no te lo digo con conocimiento de causa verdad esa era la gran craneada esa es la gran economía que dejaron los areneros y tú lo sabes muy bien mandemos a todos los salvadoreños y te digo miserable porque era una forma como lo hacían hagamos invivible este país como cero seguridad digamos que hacemos plan mano dura o digamos en las campañas como Norman Quijano pero al mismo tiempo negociaba a espaldas a escondidas pero lo descubrimos para incluso financiar y pactar con pandillas por votos con vidas humanas pueden matar hasta dos les decían fíjate y Paolo Lewis ahí el mercenario de la información de ellos que antes vino y era mercenario de la información del FMLN porque los mercenarios tú sabes pues ese es el nombre que lleva quien se venda al mejor postor para cometer cualquier tipo de actividad que raya con lo lícito Paolo Lewis no de eso Pollo Samayoa otro grandes intelectuales según ellos pero lo que hicieron fue apoyar este tipo de de mantener el status quo de nuestro país lo que estamos ahora los salvadoreños que nos han elegido y los que estamos por ellos cambiando y si cambiando de raíz o sea aquí no es nada que vamos a considerar ahí decían es que los pesos y los contrapesos que pesos de nada ahí decía mi compañero y jefe de fracción Cristian Guevara los pesos que se echaban en un bolsillo y los contrapesos en el otro bolsillo eso es lo único que tenían democracia ¿cuál democracia? o sea una democracia pintada a su forma ¿verdad? que eran estas mafias diciendo que era democracia esta es la democracia que se está haciendo donde realmente son los salvadoreños en primer plano bueno en en perdón en Soyapango también en Ilopango pero lo que como el mayor municipio yo hacía una intervención en esa visita decía la ciudad capital de El Salvador debería llamarse Soyapango porque es más grande y tiene más habitantes ¿verdad? y tiene más fuerza que si la inducimos a que sea una fuerza positiva que va a tomar un tiempo porque acordémonos que lo que se creó en esos 30 años fue todo lo que conocemos nosotros y ese estigma que tiene Soyapango pero se podría llamar la ciudad capital Soyapango por su grandeza por la grandeza de la gente yo conozco mira mucha gente en Soyapango y es gente entrañable como somos los salvadoreños gente gente linda como dice una compañera diputada pero mira ahí lo que teníamos que hacer es simplemente como Estado llegar a desarticular y no solamente en una fase del plan control territorial que tú sabes que se llama por algo se llama incursión también en la fase número 2 que es la que tiene que ver con evitar con prevenir que esos jóvenes que esos niños esos preadolescentes caigan ahí están los cubos ahí está la labor de tejido social ahí lo estamos viendo y también es labor de la de la comisión de seguridad aportar y promover esto en Soyapango se está haciendo y va a ser el primer municipio está haciéndolo con la conducción de Nersi Montano incluso nos habló de estudiar una una ley de de seguridad ciudadana porque lo que hay es una ley de seguridad pública pero esto ya es un paso más y ella se va a sentar nos vamos a sentar como legisladores y con expertos ahí creo también que vamos a poder contar con tu con tus siempre acertadas no solamente datos sino que también conocimientos y lo que tú sabes para seguirle dando a nuestro país ahora en Soyapango es donde tenemos ese flagelo donde todavía falta mucho por combatir pero ya decía se cuenta con un centro que está creciendo que se está cada vez alimentando en tecnología nada que envidiar y te digo porque yo allá sobre todo en Alemania andaba pendiente y siempre observando y como periodista nada que envidiar tecnología de punta así que lo que yo les recomiendo si algún malacate está viendo este programa que no se atenga porque sí o sí va a caer va a ser detenido y fíjate esto es lo bueno yo te hablaba de los escuadrones de la muerte que ellos con pensar distinto ya te hacían delincuente en aquellos años ¿verdad? no ahorita en esta guerra contra las pandillas ha sido una guerra táctica sí hay mucho tú estabas hablando el otro día y mostraste el armamento que ha llegado y hay mucho de tecnología otra que no se puede decir públicamente pero lo que ha habido es táctica no ha habido ni una bala se han detenido 28 mil personas no han habido muertos puedo creo decir sin equivocación o tal vez hubo uno que andaban drogados los pandilleros y arremetieron y fueron cayeron no era bajo el régimen era agresiones ilegítimas mientras la policía durante este régimen entonces se puede decir que ha sido una guerra limpia la que ni siquiera esos grandes países que pregonan su democracia y que vienen aquí a meter las manos que es lo que han hecho históricamente las manos y las patas no han podido hacer nosotros si lo estamos haciendo hay un reconocimiento a nuestro a mi me gusta llamarle comandante en jefe también Nayib Bukele es nuestro comandante principal general el dirige el como se llama el gabinete de seguridad y por supuesto el ministro Villatoro el ministro Merino Monroy y el director de la policía que trabajan junto con la inteligencia para que esta guerra contra las pandillas se esté ganando y se va a ganar sí o sí eso queda claro queda también mi compromiso y el de mis compañeros de la comisión de seguridad y de toda la bancada hacían porque eso es lo bueno nos apoyamos todos en nuestras iniciativas y se vota por los salvadoreños cada vez que nos ves ejercer el voto que lo hacemos por quienes nos pidieron que se cambiara lo que aquí dejaron todo esto en el pasado muchas gracias con todo gusto licenciado Carlos Bruch por su visita por esta aproximación a una rendición de cuentas felicitarle nuevamente por el libro y agradecerle también por el ejemplar amigos televidentes y cibernautas ha sido el licenciado Carlos Germán Bruch diputado de la asamblea legislativa y también quien nos ha presentado parte de su trabajo bibliográfico que usted puede comunicarse a sus multiplataformas de redes sociales para adquirir un ejemplar y bien rapidito Ricardo solamente los invito a que busquen en las redes que me escriban no solo te digo no es para felicitación díganme aquello que no les parece pero también denuncien eso es algo crucial mira el otro día cayeron las últimas bandas allá en Santa Elena por denuncia de los vecinos háganlo porque además es una labor de todo buen ciudadano muchas gracias a ti y también mis saludos a todos los televidentes espero estar platicando contigo nuevamente aquí o allá en mi espacio pero agradezco este que me has dado sobre todo también para hablar de mi libro aproveche usted esta invitación del diputado Carlos Bruch escríbale a sus redes sociales denuncie reporte y busque la ayuda que él ha ofrecido en esta oportunidad hasta la próxima que Dios le bendiga los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora en el programa